Sí, está bien, yo acepto lo que haya Lo mismo me inspira y me dejo calva de verdad Dale, ahí va, no está calva, agarra señal Es que tenés que verlo, tenés que verlo, mira, mira Me acuerdo Oh, Dios mío, oh, Dios mío Oh, Dios mío Pero qué coño Tiene una cena Está buenísimo, ¿no? Es horrible No, que estaba lindo No, que dijiste que cualquier cosa que te demuestre estaba lindo Como que está horrible Está lindo, pero a mí me gusta horrible Con esa antena puede comunicarse con Dios, dice